¡Ay, Dios mío, pero qué joya, mis dos hermanas! ¡Felicidades, Luz Edith Rojas, mis vidas, ¿cómo están? Felices, ¿qué te puedo decir? O sea, estar al lado de la chona, que es que nosotros, la gente a lo mejor no sabe, pero la historia es que somos chonas desde hace como 20 años, somos las mejores amigas. Yo solo tengo una mejor amiga en mi vida y es Luz Edith Rojas. ¡Yo también! Ahora poder compartir en el cine juntas es así como, ¡Ay, el sueño! Exacto, sí, estamos felices, radiantes, muy emocionadas, muy agradecidas y sobre todo esperanzadas de que nos acompañen en todas las salas de cine para que se echen esta película. Precisamente hablando de esta película, nosotros los de la fe, pues es una película yo creo que sí va a causar el que la familia entre en esta revuelta y quiero que me digan un poquito el por qué también ustedes, porque hablar de la fe luego son temas donde si no se trata con comedia, puede haber pedidos, dicen, por allí. Pues mira, la realidad es que bien lo mencionas, sí, lo que queremos es poder poner el tema en la mesa. Yo no sé por qué, pero hablar de religión todavía es como tabú. O sea, la gente no se atreve a tocar el tema porque no quieren entrar en controversias o no quieren entrar como en dilemas o en problemas. O si se toca el tema, siempre se toma como agresivo o entra en debate de inmediato. O sea, no. Nosotros los de la fe es una película que justamente lo toca con comedia, pero no solo con comedia. O sea, tiene como montonales de tintes. Así es correcto. Las dos estuvimos como en conflicto al principio porque cuando nos hablaron para el casting fue de, oigan, una película cristiana. Y Violeta y yo así de, ok, pero yo no soy cristiana, pero qué onda, pero somos actrices, güey. Entonces, pues sí, lo vamos a hacer muy bien, claro, por supuesto. Pero la verdad, cuando yo me acerqué por primera vez al guión, fue bien padre porque es bien difícil para empezar que a mí me atrape tan rápido un guión. Este guión me lo aventé en una sentada y de verdad fue muy claro, fue preciso, como en el momento, llegó a mí en el momento preciso, donde yo estaba tratando de manifestar en todo, en cada aspecto, el amor. Está muy bien realizada y justamente los toques o tintes de comedia que tiene son súper precisos, son un clásico y como bien lo dices, sí hay que tener mucha conciencia de la comedia y mucho ritmo para poder realizar tan verídicamente una comedia cristiana. Sí, y también sabes que la dirección nos llevó también súper de la mano. Claro. Este, Julio, que, Julio Román, ¿verdad, Chona? Sí, sí, así es. Julito Román, es que yo con los nombres y me acusan. Soy igual, soy igual. Por tres. Julito, Julio Román, que es un, de verdad nunca me había tocado trabajar con él, tenía perfectamente claro hacia dónde quería llegar. Yo creo que el entretenimiento es algo primordial para que usted pueda salir del estrés social en el que nos encontramos. Y neta, váyase y dése un chance este dominguito, este sábado. Acuérdese que del dieciséis al diecinueve es crucial que usted vaya a ver nosotros los de la fe para que nos dejen más tiempo en cartelera. Así te a Jesús en mi corazón. Ven, mi vida, ven, chiquita. ¿Qué traes? ¿Traes aquí un poquito de chocolate, mi amor?